Ven aquí, Brock. Y tú, Jeremy. ¿Qué? ¿Estoy en problemas? Aún no. Quiero que hagas el gateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor. ¿Qué? ¿Quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50. ¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda. Lo harás con Jeremy en espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor. Hecho. Lo mejor. ¿Ok? Vas a darme lo mejor. ¿Le voy a dar lo mejor? Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas si puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. ¡Con fuerza! A la izquierda. Eso es. No, no va a llegar. No va a llegar. Buen inicio. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ya detente. Olvídalo. Eso es, Brock. No es posible. Lo está logrando. Así, Brock. Así. Ya llegué a la 20. Olvídalo a la 20. Dámelo mejor. Continúa. Muy bien. No, no te detengas. Puedes dar más que eso. No he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. Avanza. Avanza, Brock. Sigue avanzando. Las rodillas arriba. Sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo. ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza, Brock! ¡Así! 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 ¡Avanza! ¡Eso! ¡No te rindas! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! Sigue adelante. Sube las rodillas. ¡Avanza! ¡No te rindas hasta que lo des todo! Mis brazos. ¡No te rindas! ¡Dámelo mejor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! Es pesado. Sé que es pesado. ¡No puedo más! Me goce con tu cuerpo. Que te dé más fuerza. Pero no te des por vencido, Brock. ¡Avanza! ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Vas muy bien! ¡Sigue avanzando! ¡No te des por vencido! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Duele! ¡Ya sé que duele! ¡Pero avanza! ¡Sólo avanza! ¡Entrégame el corazón! ¡30 pasos más! ¡Sólo avanza, Brock! ¡¿Qué esperas?! ¡Avanza! ¡Cama! ¡Deja que queme! ¡Mis brazos duele! ¡Da al corazón! ¡Sólo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Ve probarás lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡No es tan duro! ¡Sólo avanza! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! ¡20 pasos más! ¡20 más! ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Broke, no te rindas! ¡Sólo avanza! ¡Sólo avanza! ¡No te rindas, Brock! ¡No te des por vencido! ¡No! ¡Sólo avanza! ¡Sólo avanza! ¡Sigue, Brock! ¡Diez pasos más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Da el corazón! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos más! ¡Uno más! ¡Debería haber sido cincuenta! ¡Tiene que ser cincuenta! ¡Estoy seguro! Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Brock, eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo que he visto. ¡No! ¡Cargaste a un hombre de setenta kilogramos por todo el campo sobre tu espalda! ¡Brock, te necesito! ¡Dios te obsequió el don de liderazgo! ¡No lo desperdicies! Entrenador. ¿Puedo contar contigo? Entrenador. ¿Qué sucede, Jeremy? Peso setenta y cinco. ¡Te el mundo no se Cana! ¡Gracias por ver! Gracias.